Muy buenas tardes, bienvenidos a la información meteorológica, es un gusto saludarles nuevamente como cada ocasión. Nos vamos a la imagen de satélite. Hay una actividad importante en cuanto al desarrollo tropical, esto hacia diversos puntos del Pacífico. Por ejemplo, actualmente se denomina ya una depresión tropical al sur de las costas de Guerrero. Quizá en los próximos días de la semana, este ya siendo el segundo desarrollo del Pacífico ya inicialmente en esta temporada. Hablamos de condiciones que podrían emitir alguna alerta para las zonas aledañas, quizá en la zona de Guerrero propiamente, Michoacán, la zona de Colima y Jalisco. Todo esto después de que pueda tornarse una tormenta tropical, llevaría el nombre de Bud y esto se lo estaremos actualizando conforme vaya desarrollándose y conforme vaya dirigiéndose hacia el norte, que es hacia donde podría estarse desplazando. Por lo pronto, las altas presiones han estado mostrando un extenso dominio, lo cual genera ausencia de nevosidad y de precipitación para buena parte de la mitad norte del país. Hay algo de lluvias en el centro, en el sureste de México y hay otra condición activa ya como una tormenta tropical llamada Alberto. Al sur de las costas de Florida, de Georgia, esto previo a que oficialmente sea el inicio de la temporada de huracanes para el área del Atlántico. Sin embargo, puede esto suceder, ya se ha suscitado de esta manera y es común que durante mayo o durante incluso abril puedan suscitarse estos desarrollos previos a que la temporada de oficialmente el inicio para la zona de huracanes en el área del Atlántico. Por lo pronto, se lo estaremos actualizando, demostrar alguna peligrosidad o afectaciones importantes para la zona costera en los Estados Unidos. Nos vamos a la Ciudad de México, el día de hoy la máxima estimada 27, recuerde que para el resto de esta tarde o noche existe la probabilidad de lluvia, no lluvia generalizada ni de todo el tiempo para la tarde. Sin embargo, podría suscitarse algún chubasco aislado, actividad eléctrica, temperaturas que mantienen un rango parecido 25 a 26 los próximos días sin grandes cambios. En la ciudad de Monterrey, una tarde cálida aún se mantiene, en los 34 esperamos el valor máximo, medio nublado a soleado durante los próximos días tempranos. Sería el panorama caluroso, las temperaturas a partir de mitad de semana y el próximo jueves, hablando de la perla tapatía, la máxima en los 33, soleado medio nublado, no hay lluvias, no hay cambios, solamente temporada de cálido, de tiempo de cálido o al menos de calor en los próximos días, de lo cual estaremos por supuesto actualizando cualquier cambio. Nos vamos al centro sur y occidente, nubosidad media, en Cihuatanejo 33 y en Acapulco, además de Huatulco, precipitación aislada, chubasco y actividad eléctrica para Morelia, Cuernavaca y la zona de Oaxaca, con temperaturas cálidas de 30 a 31, 29 para Querétaro y el área de Tlaxcala. Nos vamos ahora hasta León, la máxima en los 32, soleado medio nublado, mínimas moderadamente frescas, sin grandes cambios en el panorama, para la zona de Puebla, 26, soleado medio nublado, lluvia a partir de mañana, quizá de forma aislada principalmente, 24 en el área de Toluca, 24 en los próximos días, esperamos también que se mantenga este margen de temperaturas. Mientras que en el área de Pachuca, la temperatura máxima de hoy en los 23, un panorama parecido se estará manteniendo en los próximos días de esta semana. Nos vamos ahora rápidamente hasta la zona norte y el noreste mexicano, esto principalmente marcando temperaturas cálidas para Texas en la zona de los Estados Unidos, valores entre los 30 y 31 en San Antonio, Corpus y Houston, libre de nubosidad, igual que en Laredo 35, 34 en Victoria, en Reynosa 32, el puerto de Tampico. La zona norte y el altiplano nos muestran ausencia de nubosidad y todo a base del dominio de las altas presiones, temperaturas de 29 a 30 en Zacatecas, Aguascalientes, San Luis 31 en la zona de Durango, 35 en Monclova, 34 en el área de Piedras Negras. Nos vamos hasta Tijuana a la máxima en 22, medio nublado, soleado, no hay cambios próximos, se mantiene de esta forma un panorama agradable. En Ciudad Juárez 29, soleado por completo, podría llover a partir de mañana, sería un incremento gradual de la nubosidad y la aparición de lluvias de forma aislada. Torreón con 35, tiempo caluroso, permanece en los próximos días incluso para llegar a mitad de semana, Chihuahua con 35, un cielo totalmente soleado. Nos vamos ahora donde el intenso calor sobrepasa los 40 grados en el caso de la parte noroeste, 43 en Hermosillo y 41 en Mexicali, 38 para la zona de Ciudad Obregón, 36 en La Paz y en Los Cabos, igual que en Culiacán y Asia Mazatlán, la contraparte con nubosidad media o parcial para la zona oriente, 27 a 32 en Poza Rica, Jalapi, Veracruz, 34 en Tuxtla, 33 en Villahermosa, 34 para la zona de Mérides de Campeche, 31 en el área de Cancún. Hasta aquí el reporte meteorológico que desde el Milenio Televisión.